Hola, ¿cómo están? Ahora les voy a compartir mi arreglo sinfónico de la canción La Bamba, otra canción muy mexicana con orígenes bastante dispersos en la historia, pero que definitivamente se considera un son jarocho, por lo cual tiene arpa este arreglo y lo que llamamos un cuatro, que es una pequeña guitarrita con cuatro cuerdas. Espero que lo disfruten y saludos desde Acapulco. Acapulco 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 ¡Gracias! ¡Gracias!